¿Qué está pasando con tu relación? Ya no es lo mismo y se nota Crees que juega con tu corazón Pero vos ya estás en otra Bebé, me enteré que con ella peleaste No iba a aprovechar, pero vos me llamaste Ey, y a estas alturas no importa Si estoy con él, la calentura No se me ve, la luna llena alumbrando te A esta escena quiero darle replay No hay voz Bebé, me enteré que con él te peleaste No iba a aprovechar, pero vos me llamaste Y a estas alturas no importa Si estás con él, la calentura Ya se te ve, la luna llena alumbrando te A esta escena quiero darle replay Cada noche yo lo veo, veo Me dan ganas de perreo Baby, yo te extraño No tener tu beso me hace daño Quiero volverte a ver Y a pegarme otra vez contra la pared Porque no he sido capaz ni de comerme a alguien más Sigo viviendo en el paz Noche de sexo, una noche de beso Eso, mándame un texto que te lo regreso Eso, foto triple ex No me saw, pero no como dé No me importa, ella mi ex Se te ve, me enteré que con ella peleaste No iba a aprovechar, pero vos me llamaste Y a estas alturas no importa Si estás con él, la calentura Ya se te ve, la luna llena alumbrando te A esta escena quiero darle replay Ma, hoy vamos a hacer de tu mano la pase Ella está cansada y pasa lo que pase Yo te voy a hacer con lo que no te hace La guacha te case, pero tienes clase Está más sudado por el kit around Tomando champaña y te hecha pegado Soy el villano de su historia Tan el mío de tu victoria Te está llamando, hijo en el asiento Te está rebotando, ese bobo te está amenazando Cada vez ya te canso y a mí me está cansando Yo me acuerdo cuándo Desde me enteré que con ella peleaste No iba a aprovechar, pero me llamaste Y a esta escena no importa Si estoy con él, es calentura Ella se me ve, la luna llena El hombro no te ve y él te dice No quiero darle replay Este party no termina Allá en la casa está Argentina Se, se, se cae en el fin Y todo es contra la pared Y el regula doble té ¿Qué está pasando con tu relación? Ya no es lo mismo y se nota Cree que juega con tu corazón Pero vos ya estás en otra Bebé, me enteré que con ella peleaste No iba a aprovechar, pero vos me llamaste Ey, y a estas alturas no importa Si estoy con él, la calentura ya se me ve La luna llena alumbrando te A esta escena quiero darle replay No le voy a hacer Bebé, me enteré que con él te peleaste No iba a aprovechar, pero vos me llamaste Y a estas alturas no importa Si estás con él, la calentura ya se te ve La luna llena alumbrando te A esta escena quiero darle a mi favor Ya me hicimos un video Cada noche yo lo veo, veo Me dan ganas de perreo Baby, yo te extraño No tener tu beso me hace daño, oh yeah Quiero volverte a ver Y pegarme otra vez Contra la pared Porque no he sido capaz Ni de comerme a alguien más Sigo viviendo en el pas Noche de sexo, una noche de beso, eso Mándame un texto, que te lo regreso, eso Otro triple ex, pa' comando como él No importa si estoy con él, la calentura ya se te ve La luna llena alumbrando te A esta escena quiero darle replay Ma, hoy vamos a hacer de tu mano la pase Ella te cansa del paso en lo que pase Yo te voy a hacer con lo que él no te hace La guacha te case, pero tienes clase Ya más sudado por el quito round Tomando champaña y te estoy pegado Soy el villano de su historia Tan es mío, todo tu victoria Te estás llamando Y vos en el asiento te estás rebotando Ese bobo te está amenazando La bella te cansó y a mí me está cansando Yo me acuerdo cuándo Te de me enteré que con ella peleaste No iba a aprovechar, pero me llamaste Y a esta altura no importa Si estoy con él, la calentura ya se me ve La luna llena alumbrando te Y a esta escena quiero darle replay Tini, tini, tini Yo Este party no termina Y en la casa está Argentina Se, se, se cae el beat Y todo contra la pared Me llevo la doble T ¿Qué está pasando con tu relación? Ya no es lo mismo y se nota Cree que juega con tu corazón Pero vos ya estás en otra Bebé, me enteré que con ella peleaste No iba a aprovechar, pero vos me llamaste Ey, y a esta altura no importa Si estoy con él, la calentura ya se me ve La luna llena alumbrando te A esta escena quiero darle replay A esta escena quiero darle replay No, dale voz Bebé, me enteré que con él te peleaste No iba a aprovechar, pero vos me llamaste Y a esta altura no importa Si estás con él, la calentura ya se te ve La luna llena alumbrando te A esta escena quiero darle replay Ya me hicimos un video Cada noche yo lo veo, veo Me dan ganas de perreo Baby, yo te extraño No tener tu brisa me hace daño, oh yeah Quiero volverte a ver Y a pegarme otra vez Contra la pared Porque no he sido capaz Ni de comerme a alguien más Sigo viviendo en el Paz Noche de sexo, una noche de beso, eso Mándame un texto, que te lo regreso, eso Foto triple extra, con menos como él No importa que sea mi ex Se me enteré que con ella peleaste No iba a aprovechar, pero vos me llamaste Y a esta altura no importa Si estás con él, la calentura ya se te ve La luna llena alumbrando te A esta escena quiero darle replay Ma, hoy vamos a hacer de tu mano la pase Ella está cansada del pase lo que pase Yo te voy a hacer todo lo que no te hace La huelga te case, pero tienes clase Está más sudado por el quito round Tomando champaña y te estoy pegado Soy el villano de su historia Tan es mío, todo tu victoria Te estás llamando Y vos en el asiento te estás rebotando Ese bobo te está amenazando Cada vez ya te cansó y a mí me está cansando Yo me acuerdo cuándo Desde me enteré que con ella peleaste No iba a aprovechar, pero vos me llamaste Y a esta altura no importa Si estoy con él, la calentura ya se me ve La luna llena alumbrando te Y a esta escena quiero darle replay Este party no termina y en la calentura ya está argentina Se, 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 se cae en fin Y todo es contra la pared Y el segundo la doblete ¿Qué está pasando con tu relación? Ya no es lo mismo y se nota Cree que juega con tu corazón Pero vos ya estás en otra Bebé, me enteré que con ella peleaste No iba a aprovechar, pero vos me llamaste Ey, y a esta altura no importa Si estás con él, la calentura ya se te ve La luna llena alumbrando te Y a esta escena quiero darle replay Yo me entiendo en mi leo Cada noche yo lo veo, veo Me dan ganas de perreo Baby, yo te extraño No tener tu beso me hace daño, oh yeah Quiero volverte a ver Y a pegarme otra vez Contra la pared Porque no he sido capaz ni de comerme a alguien más Sigo viviendo en el pas Noche de sexo, una noche de beso, eso Mándame un texto que te lo regreso, eso Foto triple ex Pa' comernos como el No importa que sea mi ex Se me enteré que con ella peleaste No iba a aprovechar, pero vos me llamaste Y a esta altura no importa Si estás con él, la calentura Ya se te ve, la luna llena alumbrandote A esta escena quiero darle replay Ma, hoy vamos a hacer de tu mano la pase Ella te cansa del paso en lo que pase Yo te voy a hacer todo lo que no te hace La guacha te case, pero tienes clase Está más sudado por el kit around Tomando champaña, el techo es pegado Soy el villano de su historia Tan amiguito tu victoria Te estás llamando Y con el asiento te está rebotando Ese bobo te está amenazando La guacha te canso y a mí me está cansando Yo me acuerdo cuándo Pele, me enteré que con ella peleaste No iba a aprovechar, pero me llamaste Y a esta altura no importa Si estoy con él, la calentura ya se me ve La luna llena alumbrandote Y a esta escena quiero darle replay Tini, 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 tini Yo Este party no termina y en la casa está Argentina Se, 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 se cae el fin Y toda contra la pared, me llevo la doblete ¿Qué está pasando con tu relación? Ya no es lo mismo y se nota Cree que juega con tu corazón Pero vos ya estás en otra Bebé, me enteré que con ella peleaste No iba a aprovechar, pero vos me llamaste Ey, y a esta altura no importa Ey, y a esta altura no importa Si estoy con él, la calentura ya se me ve La luna llena alumbrandote La luna llena alumbrandote A esta escena quiero darle replay Cada noche yo lo veo Me dan ganas de perreo Baby, yo te extraño No tener tu beso me hace daño Quiero volverte a ver Y a pegarme otra vez Contra la pared Ey, porque no he sido capaz Ni de comerme a alguien más Sigo viviendo en el Paz Noche de sexo, una noche de beso Eso, mándame un texto Que te lo regreso Eso, foto triple X Pa' comernos como él No importa que sea mi ex Se, 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 se Me enteré que con ella peleaste No iba a aprovechar Pero vos me llamaste Y a esta altura no importa Si estás con él, esta calentura Ya se te ve La luna llena alumbrandote A esta escena quiero darle replay Ma, hoy vamos a hacer de tu mano la pase Ese te cansa del pase lo que pase Yo te voy a hacer con lo que no te hace La guacha te case, pero tienes clase Ya más sudado por el quinto round Tomando champaña, el techo es pegado Soy el villano de su historia Tan amiguito tu victoria Te estás llamando Y vos en el asiento Te estás rebotando Ese bobo te está amenazando A ver, ya te canso Y a mí me estás cansando Yo me acuerdo cuándo Bebé, me enteré que con ella peleaste No iba a aprovechar Pero vos me llamaste Y a esta altura no importa Si estoy con él, la calentura Ya se me ve La luna llena alumbrandote Y a esta escena quiero darle replay Tini, 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 tini Este party no termina Y en la casa está Argentina Se, 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 seca el rey Y todo contra la pared Y el segundo la doblete ¿Qué está pasando con tu relación? Ya no es lo mismo y se nota Cree que juega con tu corazón Pero vos ya estás en otra Bebé, me enteré que con ella peleaste No iba a aprovechar Pero vos me llamaste Ey, y a esta altura no importa Si estoy con él, la calentura Ya se me ve La luna llena alumbrandote A esta escena quiero darle replay No le voy Bebé, me enteré que con él te peleaste No iba a aprovechar Pero vos me llamaste Y a esta altura no importa Si estás con él, la calentura Ya se te ve La luna llena alumbrandote A esta escena quiero darle replay Todos hicimos un video Cada noche yo lo veo, veo Me dan ganas de perreo Baby, yo te extraño No tener tu beso me hace daño, oh yeah Quiero volverte a ver A pegarme otra vez Contra la pared Porque no he sido capaz Ni de comerme a alguien más Sigo viviendo en el Paz Noche de sex, una noche de beso, eso Mándame un texto que te lo regreso, eso Foto triple extra, con mano como él No importa que sea mi ex Bebé, me enteré que con él ya peleaste No iba a aprovechar Pero vos me llamaste Y a esta altura no importa Si estás con él, la calentura Ya se te ve La luna llena alumbrandote A esta escena quiero darle replay Ma, hoy vamos a hacer de esto Menos la pases Esa está cansada del pase lo que pase Yo te voy a hacer con lo que él no te hace La huacha te case, pero tienes clase Está más sudado por el quinto round Tomando champaña, el techo es pegado Soy el villano de su historia Están en mi auto tu victoria Te estás llamando Y vos en el asiento te estás rebotando Ese bobo te está amenazando A vos ya te cansó y a mí me estás cansando Yo me acuerdo cuándo Yo me acuerdo cuándo Bebé, me enteré que con él ya peleaste No iba a aprovechar Pero vos me llamaste Y a esta altura no importa Si estoy con él, la calentura Ya se me ve La luna llena alumbrandote Y a esta escena quiero darle replay Este party no termina Y en la casa está Argentina Se, se, se cae el fin Y te da contra la pared Y te da contra la pared ¿Qué está pasando con tu relación? Ya no es lo mismo y se nota Crec que juega con tu corazón Pero vos ya estás en otra Bebé, me enteré que con él ya peleaste No iba a aprovechar Pero vos me llamaste Ey, y a esta altura no importa Si estoy con él, la calentura Ya se me ve La luna llena alumbrandote A esta escena quiero darle replay No le voy Bebé, me enteré que con él ya peleaste No iba a aprovechar Pero vos me llamaste Y a esta altura no importa Si estás con él, la calentura Ya se te ve La luna llena alumbrandote A esta escena quiero darle replay Yo encima de mi video Cada noche yo lo veo Me dan ganas de perreo Baby, yo te extraño No tener tu beso me hace daño Oh, yeah Quiero volverte a ver Y pegarme otra vez Contra la pared Porque no he sido capaz Ni de comerme a alguien más Sigo viviendo en el Paz Noche de sexo Una noche de beso Eso Mándame un texto Que tal lo regreso Eso Foto triple extra Comiendo como él No importa Que sea mi ex Se me enteré Que con él ya peleaste No iba a aprovechar Pero vos me llamaste Y a esta altura no importa Si estás con él, la calentura Ya se te ve La luna llena alumbrandote A esta escena quiero darle replay Ma Hoy vamos a hacer de tu mano la pase Ella te cansa del paso en lo que pase Yo te voy a hacer con lo que no te hace La guacha te case Pero tienes clase Estamos sudados por el quinto round Tomando champaña El cheche pegado Soy el villano de su historia Están amigando tu victoria Te estás llamando Y vos en el asiento Te está rebotando Ese bobo te está amenazando La bella te canso Y a mí me está cansando Yo me acuerdo cuándo Bebé, me enteré Que con ella peleaste No iba a aprovechar Pero vos me llamaste Y a esta altura no importa Si estoy con él, la calentura Ya se me ve La luna llena alumbrandote Y a esta escena quiero darle replay ¿Qué está pasando con tu relación? Ya no es lo mismo y se nota Cree que juega con tu corazón Cree que juega con tu corazón No es lo mismo y no es lo mismo y se nota Bebé, me enteré Que con él te peleaste No iba a aprovechar No iba a aprovechar No iba a aprovechar Pero vos me llamaste Y a esta altura no importa Si estás con él La calentura ya se te ve La luna llena alumbrandote A esta escena quiero darle replay Yo decimos un video Cada noche yo lo veo Me dan ganas de perreo Baby, yo te extraño No tener tu beso me hace daño Quiero volverte a ver A pegarme otra vez Contra la pared Porque no he sido capaz Ni de comerme a alguien más Sigo viviendo en el Paz Noche de sexo, una noche de beso Eso, mándame un texto Que te lo regreso Eso, foto triple Expo como no como él No importa que sea mi ex Se me enteré Que con él ya peleaste No iba a aprovechar Pero vos me llamaste Y a esta altura no importa Si estás con él La calentura ya se te ve La luna llena alumbrandote A esta escena quiero darle replay Hoy vamos a hacer de esto Menos la pase Ella está cansada del pase lo que pase Yo te voy a hacer con lo que él no te hace La guacha te case Pero tienes clase Estamos sudados por el quinto Tomando champañal que estoy pegado Soy el villano de su historia Tan es mío, todo tu victoria Te está llamando Y bueno, el asiento te está rebotando Ese bobo te está amenazando A ver ya te canso y a mí me está cansando Yo me acuerdo cuándo Bebé, me enteré Que con ella peleaste No iba a aprovechar Pero vos me llamaste Y a esta altura no importa Que estoy con él La calentura ya se me ve La luna llena alumbrandote Y a esta escena quiero darle replay Tini, tini, tini Yo Este party no termina Ya en la casa está Argentina Se, 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 seca el rey Y te da contra la pared De ese lugar doblete ¿Qué está pasando con tu relación? Ya no es lo mismo y se nota Cree que juega con tu corazón Pero vos ya estás en otra Bebé, me enteré Que con ella peleaste No iba a aprovechar Pero vos me llamaste Ey, y a esta altura no importa Si estoy con él La calentura ya se me ve La luna llena alumbrandote A esta escena quiero darle replay No, dale voz Bebé, me enteré Que con él te peleaste No iba a aprovechar Pero vos me llamaste Y a esta altura no importa Si estás con él La calentura ya se te ve La luna llena alumbrandote A esta escena quiero darle replay Yo en la cima de mi leo Cada noche yo lo veo Me dan ganas de perreo Baby, yo te extraño No tener tu beso me hace daño Quiero volverte a ver Y pegarme otra vez Contra la pared Porque no he sido capaz Ni de comerme a alguien más Sigo viviendo en el past Noche de sex Una noche de beso Eso Mándame un texto Que te lo regreso Eso Foto triple ex No como, no como, no como él No importa Que ella es mi ex Se te ve Me enteré Que con él Ella peleaste No iba a aprovechar Pero vos me llamaste Y a esta altura no importa Si estás con él La calentura ya se te ve La luna llena alumbrandote A esta escena quiero darle replay Hoy vamos a hacer de tomar no la pase Ella está cansada del pase lo que pase Yo te voy a hacer con lo que no te hace La huacha te case Pero tienes clase Estamos sudados por el quito random Me tocha pañal Te he despegado Soy el villano de su historia Está en el mío Toda tu historia Te estás llamando Y vos en el asiento Te estás rebotando Ese bobo te está amenazando A ver ya te cansó Y a mí me estás cansando Yo me acuerdo cuándo Bebé me enteré Que con ella peleaste No iba a aprovechar Pero vos me llamaste Y a esta altura no importa Si estoy con él La calentura ya se me ve La luna llena alumbrandote Y a esta escena quiero darle replay Tini, 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 tini Este party no termina Y en la casa está Argentina Se, se, se cae el fin Y nada contra la paz Y el segundo la doble T ¿Qué estás pasando con tu relación? Ya no es lo mismo y se nota Cree que juega con tu corazón Pero vos ya estás en otra Bebé me enteré Que con ella peleaste No iba a aprovechar Pero vos me llamaste Y a esta altura no importa Si estoy con él La calentura ya se me ve La luna llena alumbrandote A esta escena quiero darle replay Dale vos Bebé me enteré Que con él te peleaste No iba a aprovechar Pero vos me llamaste Y a esta altura no importa Si estoy con él La calentura ya se te ve La luna llena alumbrandote A esta escena quiero darle replay No tengo un video Cada noche yo lo veo Yo creo Me dan ganas de perreo Baby yo te extraño No tener tu beso me hace daño Oh yeah Quiero volverte a ver Y a pegarme otra vez Contra la pared Porque no he sido capaz Ni de comerme a alguien más Sigo viviendo en el Paz Noche de sexo Una noche de beso Eso Mándame un texto Que te lo regreso Eso Foto triple X Pa' comerno como él No importa Que sea mi ex Desde que me enteré Que con él ya peleaste No iba a aprovechar Pero vos me llamaste Y a esta altura no importa Si estás con él Esta calentura ya se te ve La luna llena alumbrandote A esta escena quiero darle replay Ma Hoy vamos a hacer de esto Más no la pases Ella está cansada El paso es lo que pase Yo te voy a hacer Esto es lo que él no te hace La huella te case Pero tienes clase Está más sudado Por el quinto round Tomando champaña El checho es pegado Soy el villano de su historia Está en el mío To tu victoria Te está llamando Y vos en el asiento Te está rebotando Ese bobo te está amenazando A ver ya te canso Y a mí me está cansando Yo me acuerdo cuándo Te de me enteré Que con ella peleaste No iba a aprovechar Pero me llamaste Y a esta altura no importa Si estoy con él La calentura ya se me ve La luna llena alumbrandote Y a esta escena quiero darle replay Tini, 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 tini Este party no termina Y en la casa está Argentina Se, se, se cae el ring Y te da contra la pared Y me llevo la doble T ¿Qué está pasando con tu relación? Ya no es lo mismo y se nota Que hay que jugar con tu corazón Pero vos ya estás en otra vez Bebé, me enteré que con ella peleaste No iba a aprovechar No iba a aprovechar Pero vos me llamaste Y a esta altura no importa Y a esta altura no importa Si estás con él La calentura ya se te ve La luna llena alumbrandote A esta escena quiero darle replay La luna llena alumbrandote Cada noche yo lo veo Me dan ganas de perreo Baby, yo te extraño No tener tu beso me hace daño Quiero volverte a ver Pa' pegarme otra vez Contra la pared Porque no he sido capaz De vivir y comerme a alguien más Sigo viviendo en el Paz Una noche de sexo Una noche de beso Eso Mándame un texto Que te lo regreso Eso Foto triple expo Con mano como él No importa que sea mi ex Desde que me enteré Que con él Ella peleaste No iba a aprovechar Pero vos me llamaste Y a esta altura no importa Si estás con él La calentura ya se te ve La luna llena alumbrandote A esta escena quiero darle replay Ma' Hoy vamos a hacer de tomar no la pase Ella está cansada El paso es lo que pase Yo te voy a hacer Esto es lo que él no te hace La huacha te case Pero tienes clase Está más sudado por el quinto run Tomando champaña El techo es pegao Soy el villano de su historia Está en el mío To tu victoria Te está llamando Y vos en el asiento Te está rebotando Ese bobo te está amenazando La bella te cansó Y a mí me está cansando Yo me acuerdo cuándo Te de me enteré Que con ella peleaste No iba a aprovechar Pero vos me llamaste Y a esta altura no importa Si estoy con él La calentura ya se me ve La luna llena alumbrandote Y a esta escena Quiero darle replay Tinny, tinny, tinny Yo Este party no termina Y en la casa está Argentina Se, se, se calentí Y toda contra la pared De segunda doblete ¿Qué está pasando con tu relación? Ya no es lo mismo y se nota Cree que juega con tu corazón Pero vos ya estás en otra Bebé me enteré Que con ella peleaste No iba a aprovechar Pero vos me llamaste Ey, y a esta altura no importa Si estoy con él La calentura ya se me ve La luna llena alumbrandote A esta escena quiero darle replay Dale voz Bebé me enteré Que con él te peleaste No iba a aprovechar Pero vos me llamaste Y a esta altura no importa Si estás con él La calentura ya se te ve La luna llena alumbrandote A esta escena quiero darle replay No me hicimos un video Cada noche yo lo veo, veo Me dan ganas de perreo Baby yo te extraño No tener tu beso me hace daño Oh yeah Quiero volverte a ver A pegarme otra vez Contra la pared Porque no he sido capaz Ni de comerme a alguien más Sigo viviendo en el past Noche de sexo Una noche de beso Eso Mándame un texto Que te lo regreso Eso Foto triple X Fue como no como él No importe que sea mi ex Se me enteré Que con ella peleaste No iba a aprovechar Pero vos me llamaste Y a esta altura no importa Si estás con él La calentura ya se te ve La luna llena alumbrandote A esta escena quiero darle replay Ma Hoy vamos a hacerte Toma no la pase Ella está cansada El paso es lo que pase Yo te voy a hacer Todo lo que no te hace La guacha te case Pero tienes clase Estamos sudados por el quito round Tomando champaña El techo despegado Soy el villano de su historia Están amigos dos tus victorias Te estás llamando Y vos en el asiento Te estás rebotando Ese bobo te está amenazando A vos ya te cansó Y a mí me estás cansando Yo me acuerdo cuándo Bebé me enteré Que con ella peleaste No iba a aprovechar Pero vos me llamaste Y a esta altura no importa Si estoy con él La calentura ya se me ve La luna llena alumbrandote Y a esta escena quiero darle replay Tini, 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 yo Este party no termina Y en la casa está Argentina Se, se, se cae el fin Y la rodea contra la pared Y a ella le da Anti, tini, tini, tini Que estás pasando con tu relación Ya no es lo mismo y se nota Cray que juega con tu corazón Pero vos ya estás en otra Bebé, me enteré que con ella peleaste No iba a aprovechar, pero vos me llamaste Y a estas alturas no importa si estoy con él La calentura ya se me ve La luna llena alumbrando usted A esta escena quiero darle replay Dale a vos Bebé, me enteré que con él te peleaste No iba a aprovechar, pero vos me llamaste Y a estas alturas no importa si estás con él La calentura ya se te ve La luna llena alumbrando usted A esta escena quiero darle replay Yo me hicimos en mi dedo Cada noche yo lo veo, veo Me dan ganas de perreo Baby, yo te extraño No tener tu brisa me hace daño Quiero volverte a ver Y pegarme otra vez Contra la pared Porque no he sido capaz ni de comerme a alguien más Sigo viviendo en el past Noche de sexo, una noche de beso Eso, mándame un texto que te lo regreso Eso, foto triple ex Va a comernos como él No importa si sea mi ex Se me enteré que con ella peleaste No iba a aprovechar, pero vos me llamaste Y a estas alturas no importa si estás con él Esta calentura ya se te ve La luna llena alumbrando usted A esta escena quiero darle replay Ma, hoy vamos a hacer de esto menos la pase Ella está cansada del pase lo que pase Yo te voy a hacer todo lo que no te hace La guacha te case, pero tienes clase Está más sudado por el kit Tomando champaña y te estoy pegado Soy el villano de su historia Tan es mío, todo tu victoria Te está llamando Y vos en el asiento te está rebotando Ese bobo te está amenazando A vos ya te cansó y a mí me está cansando Yo me acuerdo cuándo Pele, me enteré que con ella peleaste No iba a aprovechar, pero vos me llamaste Y a estas alturas no importa Si estoy con él, la calentura ya se me ve La luna llena alumbrando usted Y a esta escena quiero darle replay Tini, tini, tini Yo Este party no termina y en la casa está Argentina Se, se, se cae el beat Y nada contra la pared, el segundo la doblete ¿Qué está pasando con tu relación? Ya no es lo mismo y se nota Cree que juega con tu corazón Pero vos ya estás en otra Bebé, me enteré que con ella peleaste No iba a aprovechar, pero vos me llamaste Ey, y a estas alturas no importan Ey, y a estas alturas no importa si estoy con él La calentura ya se te ve La luna llena alumbrando usted A esta escena quiero darle a mi bebé Porque no he sido capaz ni de comerme a alguien más Sigo viviendo en el paz Noche de sexo, una noche de beso Eso, mándame un texto que te lo regreso Eso, foto triple ex Pa' comernos como él No importa si sea mi ex Se, se, se me enteré que con ella peleaste No iba a aprovechar, pero vos me llamaste Ey, y a estas alturas no importa si estás con él Esta calentura ya se te ve La luna llena alumbrando usted A esta escena quiero darle replay Hoy vamos a hacer de esto menos la pase Ella está cansada del paso en lo que pase Yo te voy a hacer con lo que no te hace La guacha te case, pero tiene clase Está más sudado por el quito round Tomando champaña y el techo es pegado Soy el villano de su historia Tan el mío, todo tu victoria Te estás llamando Y vos en el asiento te estás rebotando Ese bobo te está amenazando A vos ya te cansó y a mí me estás cansando Yo me acuerdo cuándo Te debo enteré que con ella peleaste No iba a aprovechar, pero vos me llamaste Y a estas alturas no importa si estoy con él La calentura ya se me ve En una escena el hombre no te dé Y a esta escena quiero darle replay Este party no termina Y en la casa está Argentina Se, 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 se cae el video Y todo es contra la pared Y el segundo la doble T ¿Qué está pasando con tu relación? Ya no es lo mismo y se nota Cree que juega con tu corazón Pero vos ya estás en otra Bebé, me enteré que con ella peleaste No iba a aprovechar, pero vos me llamaste Ey, y a estas alturas no importa si estoy con él La calentura ya se me ve La luna llena alumbrando te A esta escena quiero darle replay Los vecinos en mi video Cada noche yo lo veo me dan ganas de perreo Baby, ya te extraño No tener tu beso me hace daño, oh yeah Quiero volverte a ver, a pegarme otra vez Contra la pared Porque no he sido capaz ni de comerme a alguien más Sigo viviendo en el pas, muah Noche de sexo, una noche de beso, eso Mándame un texto que te lo regreso, eso Foto triple extra, como no como ve No importa que sea mi ex Te me enteré que con ella peleaste No iba a aprovechar, pero me llamaste Y a estas alturas no importa si estás con él Esta calentura ya se te ve La luna se me alumbra, no te A esta escena quiero darle replay Hoy vamos a hacer de esto menos la pase Ella está cansada del paso en lo que pase Yo te voy a hacer con lo que no te hace La guacha te case, pero tienes clase Está más sudado por el quinto round Tomando champaña y te estoy pegado Soy el villano de su historia Están en mí, a todas tus victorias Te estás llamando Y bueno, el asiento te está rebotando Ese bobo te está amenazando A vos ya te cansó y a mí me estás cansando Yo me acuerdo cuándo Te me enteré que con ella peleaste No iba a aprovechar, pero me llamaste Y a estas alturas no importa si estoy con él La calentura ya se me ve La luna se me alumbra, no te Y a esta escena quiero darle replay Este party no termina Y en la casa está Argentina Se, se, se cae el fin Y todo es contra la marina Y se un la doble te ¿Qué está pasando con tu relación? Ya no es lo mismo y se nota Crees que juega con tu corazón Pero vos ya estás en otra Bebé, me enteré que con ella peleaste No iba a aprovechar, pero vos me llamaste Y a estas alturas no importa si estoy con él La calentura ya se me ve La luna se me alumbra, no te Y a estas alturas no importa si estoy con él Bebé, me enteré que con él te peleaste No iba a aprovechar, pero vos me llamaste Y a estas alturas no importa si estás con él La calentura ya se me ve La luna se me alumbra, no te A esta escena quiero darle Yo me hicimos un video Cada noche yo lo veo Me dan ganas de perreo Baby, yo te extraño No tener tu beso me hace daño Quiero volverte a ver A pegarme otra vez Contra la pared Porque no he sido capaz Ni de comerme a alguien más Sigo viviendo en el pas Noche de sexo, una noche de beso Eso, mándame un texto que te lo regreso Eso, foto triple X Fue conmigo como él No importa si sea mi ex Bebé, me enteré que con él ya peleaste No iba a aprovechar, pero vos me llamaste Y a estas alturas no importa si estás con él La calentura ya se te ve La luna se me alumbra, no te A esta escena quiero darle replay Hoy vamos a hacer de esto menos la pase Ese te cansa del pase lo que pase Yo te voy a hacer con lo que no te hace La guacha te case, pero tienes clase Está más sudado por el quinto round Tomando champaña y te quedé pegado Soy el villano de su historia Tan es mío, todo tu victoria Te estás llamando Y vos en el asiento te estás rebotando Ese bobo te está amenazando A vos ya te cansó y a mí me estás cansando Yo me acuerdo cuándo Te debo, me enteré que con ella peleaste No iba a aprovechar, pero vos me llamaste Y a estas alturas no importa si estás con él La calentura ya se me ve La luna se me alumbra, no te Y a esta escena quiero darle replay Este party no termina y en la casa está Argentina Se, 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 se caeré Y me da contra la pareja de Esebla, doble T ¿Qué tá pasando con tu relación? Ya no es lo mismo y se nota Crey que juega con tu corazón Pero vos ya estás en otra Bebé, me enteré que con ella peleaste No iba a aprovechar, pero vos me llamaste Y a estas alturas no importa si estoy con él La calentura ya se me ve La luna llena alumbrando te A esta escena quiero darle replay Dale a vos Bebé, me enteré que con él te peleaste No iba a aprovechar, pero vos me llamaste Y a estas alturas no importa si estás con él La calentura ya se te ve La luna llena alumbrando te A esta escena quiero darle replay Yo encima de mi leo Cada noche yo lo veo peo Me dan ganas de perreo Baby, yo te extraño No tener tu beso me hace daño Quiero volverte a ver Y a pegarme otra vez Contra la pared Porque no he sido capaz Ni de comerme a alguien más Sigo viviendo en el pas Noche de sexo, una noche de beso Eso, mándame un texto Que te lo regreso Eso, foto triple ex Más como uno como él No importa si es mi ex Se te ve Me enteré que con él ya peleaste No iba a aprovechar, pero vos me llamaste Y a estas alturas no importa si estás con él La calentura ya se te ve La luna llena alumbrando te A esta escena quiero darle replay Hoy vamos a hacer de esto menos la pase Ella está cansada del paso en lo que pase Yo te voy a hacer con lo que no te hace La guacha te case, pero tienes clase Está más sudado por el keep around Tomando champaña y te estoy pegado Soy el villano de su historia Están en mi auto tu victoria Te estás llamando Y vos en el asiento te estás rebotando Ese bobo te está amenazando A vos ya te cansó y a mí me estás cansando Yo me acuerdo cuándo Te de me enteré que con ella peleaste No iba a aprovechar, pero vos me llamaste Y a estas alturas no importa si estás con él La calentura ya se me ve La luna llena alumbrando te Y a esta escena quiero darle replay Tini, tini, tini Yo Este party no termina y en la casa está Argentina Se, se, se cae el rey Y te da contra la pared Y me llevo la doble T ¿Qué está pasando con tu relación? Ya no es lo mismo y se nota Cree que juega con tu corazón Pero vos ya estás en otra Bebé Bebé Me enteré que con ella peleaste No iba a aprovechar, pero vos me llamaste Ey Y a estas alturas no importa si estoy con él La calentura ya se me ve La luna llena alumbrando te A esta escena quiero darle replay Nos hicimos en mi video Cada noche yo lo veo, pero me dan ganas de perreo Baby, yo te extraño No tener tu beso me hace daño, yeah Quiero volverte a ver Y pegarme otra vez Contra la pared Porque no he sido capaz Ni de comerme a alguien más Sigo viviendo en el pas Noche de sexo, una noche de beso, eso Mándame un texto que te lo regreso, eso Foto triple extra, con mano como él No importa que sea mi ex Te me enteré que con ella peleaste No iba a aprovechar Pero vos me llamaste Y a estas alturas no importa Si estás con él Esta calentura ya se te ve La luna siempre alumbrando te A esta escena quiero darle replay Hoy vamos a hacer de tomar no la pase Él se te cansa del pase lo que pase Yo te voy a hacer todo lo que no te hace El agua ya te case, pero tienes clase Está más sudado por el quinto round Toma tu champaña y te estoy pegado Soy el villano de su historia Están en mi auto tu victoria Te estás llamando Y vos en el asiento te estás rebotando Ese bobo te está amenazando A vos ya te canso y a mí me estás cansando Yo me acuerdo cuándo Te me enteré que con ella peleaste No iba a aprovechar Pero vos me llamaste Y a estas alturas no importa Si estoy con él La calentura ya se me ve La luna me llena y el hombre no te Y a esta escena quiero darle replay Este party no termina Y en la casa está Argentina Se, se, se cae el río Y todo es contra la pared Y el segundo a doble té ¿Qué está pasando con tu relación? Ya no es lo mismo y se nota Que hay que jugar con tu corazón Pero vos ya estás en otra Bebé, me enteré que con ella peleaste No iba a aprovechar Pero vos me llamaste Ey, y a estas alturas no importa Si estoy con él La calentura ya se me ve La luna me llena y el hombre no te Y a estas alturas no te Quiero darle replay No hay lejos Bebé, me enteré que con él Te peleaste No iba a aprovechar Pero vos me llamaste Y a estas alturas no importa Si estás con él La calentura ya se te ve La luna se me alumbrando Ey, look who we on this I'm with this bitch right here Tell me why Tell me why Tell me why Tell me why Yeah Tell me why You don't care to stay You're changing me I'm tired of your games Monopoly Her heart is my estate Monopoly Her thoughts are in my space Another love song Oh wow, he's so cliché Don't rap about the bullshit No hoes get free play I love that girl so much Without my body feeling empty Not another song on earth That could ever tempt me Baby, can you see the envy? I see Cupid in her eyes Aiming pull back, she ain't missing Stuck on her angelic kissing Don't start shopping I swear you bright enough Volcano girl You make my heart erupt Burn, burn, burn Hearts up in the fire Learn, learn, learn That every girl's a liar Turn, turn, turn All humans to empires Urr, urr, urr Immortality just fires Tell me why You don't feel the same You change on me I'm tired of your games Monopoly Her heart is my estate On top of me Her thoughts are in my space In my space Baby, get away Won't touch a female I can't catch a case Little one at home Every day to go and face They say life's a race Eat a bag and I chase Dreaming of you But I want your reality Another witch doctor Incantations haunting me My life's a idol Baby, come and honor me My fans, my children Follow me, I'm fathering Everything is changing now Heart drops when I see your face Down, I see no moving Hear no sound Head on her dress She spoiled her gown Tell me why You don't feel the same You change on me I'm tired of your games Monopoly Her heart is my estate On top of me Her thoughts are in my space I'm sorry A esta escena Quiero darle mi voz Yo me encima de mi dedo Cada noche yo lo veo Me dan ganas de perreo Baby, yo te extraño No tener tu beso me hace daño Oh, yeah Quiero volverte a ver A pegarme otra vez Contra la pared Porque no he sido capaz Ni de comerme a alguien más Sigo viviendo en el pas Noche de sexo Una noche de beso Eso Mándame un texto Que te lo regreso Eso Foto triple ex Pa' comernos como él No importa que sea mi ex Se déme enteré Que con ella peleaste No iba a aprovechar Pero vos me llamaste Y a estas alturas no importa Si estás con él La calentura se hace TV La luna siempre alumbrandote A esta escena Quiero darle replay Ma Hoy vamos a hacer de esto Menos las pases Ella está cansada El paso es lo que pase Yo te voy a hacer Todo lo que no te hace La guacha te cace Pero tienes clase Está más sudado Por el kit for round Tomando champaña Y te he hecho es pegado Soy el villano de su historia Tan es mío Toda tu victoria Te estás llamando Y pone el asiento De atrás rebotando Ese bobo te está amenazando A ver ya te canso Y a mí me está cansando Yo me acuerdo cuándo Desde me enteré Que con ella peleaste No iba a aprovechar Pero vos me llamaste Y a estas alturas no importa Si estoy con él La calentura ya se me ve La luna llena el hombrandote Y él te dice No quiero darle replay Tini, 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 tini Este party no termina Y en la casa está Argentina Se, se, se cae el ví Y todo contra la pared Y en la doble T ¿Qué está pasando con tu relación? Ya no es lo mismo y se nota Cree que juega con tu corazón Pero vos ya estás en otra Bebé, me enteré Sé que con él te peleaste No iba a aprovechar Pero vos me llamaste Y a estas alturas no importa Si estás con él La calentura ya se te ve La luna llena el hombrandote A esta escena quiero darle mi vida Y yo decimos un video Cada noche yo lo veo, veo Me dan ganas de perreo Baby, yo te extraño No tener tu beso me hace daño, yeah Quiero volverte a ver Y pegarme otra vez Contra la pared Porque no he sido capaz Ni de comerme a alguien más Sigo viviendo en el pas Noche de sexo Una noche de beso, eso Mándame un texto Que te lo regreso, eso Foto triple ex Pa' comernos como él No importe que sea mi ex Sé que me enteré Que con él ya peleaste No iba a aprovechar Pero vos me llamaste Y a estas alturas no importa Si estás con él La calentura ya se te ve La luna llena el hombrandote A esta escena quiero darle replay Ma Hoy vamos a hacer de tomar no la pase Él se está cansada del pase lo que pase Yo te voy a hacer todo lo que él no te hace La guacha te cace pero tienes clase Está más sudado por el quinto ronto Mando champaña y te he hecho el pedado Soy el villano de su historia Tan es mío, to' tu victoria Te estás llamando Y pone el asiento de atrás rebotando Ese bobo te está amenazando A vos ya te cansó y a mí me estás cansando Yo me acuerdo cuándo Me enteré que con él ya peleaste No iba a aprovechar Pero vos me llamaste Y a estas alturas no importa Si estoy con él La calentura ya se me ve La luna llena el hombrandote Y a esta escena quiero darle replay Este party no termina Y en la casa está Argentina Se, 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 se calentí Y todo a contra del país Me llevo la doble T ¿Qué está pasando con tu relación? Ya no es lo mismo y se nota Cree que juega con tu corazón Pero vos ya estás en otra Bebé, me enteré que con él ya peleaste No iba a aprovechar Pero vos me llamaste Ey, y a estas alturas no importa Si estoy con él La calentura ya se me ve La luna llena el hombrandote A esta escena quiero darle replay Dale a vos Bebé, me enteré que con él te peleaste No iba a aprovechar No iba a aprovechar Pero vos me llamaste Y a estas alturas no importa Si estás con él La calentura ya se te ve La luna llena el hombrandote A esta escena quiero darle replay Yo me hicimos un video Cada noche yo lo veo Me dan ganas de perreo Baby, yo te extraño No tener sorpresa me hace daño Oh, yeah Quiero volverte a ver Y pegarme otra vez Contra la pared Porque no he sido capaz Ni de comerme a alguien más Sigo viviendo en el Paz Noche de sexo Una noche de beso Eso Mándame un texto Que te lo regreso Eso Foto triple X Pa' comernos como él No importa que sea mi ex Te de me enteré Que con ella peleaste No iba a aprovechar Pero vos me llamaste Y a estas alturas no importa Si estás con él Esta calentura ya se te ve La luna llena el hombrandote A esta escena quiero darle replay Ma', hoy vamos a hacer de esto menos la pase Ella está cansada del pase lo que pase Yo te voy a hacer todo lo que no te hace La guacha te case Pero tiene clase Está más sudado Por el quinto round Tomando champaña Y te estoy pegado Soy el villano de su historia Tan es mío Toda tu victoria Te está llamando Y vos en el asiento Te está rebotando Ese bobo te está amenazando A vos ya te canso Y a mí me está cansando Yo me acuerdo cuándo Te de me enteré Que con ella peleaste No iba a aprovechar Pero vos me llamaste Y a esta altura no importa Si estoy con él La calentura ya se me ve La luna llena el hombrandote Y a esta escena quiero darle replay Tini, tini, tini Yo Este party no termina Y en la casa está Argentina Se, se, se cae en mí Y toda contra la pared Y en la doble T ¿Qué está pasando con tu relación? Ya no es lo mismo y se nota Cree que juega con tu corazón Pero vos ya estás en otra Bebé, me enteré Que con ella peleaste No iba a aprovechar Pero vos me llamaste Ey Y a esta altura no importa Si estoy con él La calentura ya se me ve La luna llena el hombrandote Pero a esta escena quiero darle replay No hay voz Bebé, me enteré Que con él te peleaste No iba a aprovechar Pero vos me llamaste Y a esta altura no importa Si estás con él La calentura ya se te ve La luna llena el hombrandote A esta escena quiero darle No me hicimos un video Cada noche yo lo veo Me dan ganas de perreo Baby, yo te extraño No tener tu beso me te daño Quiero volverte a ver Y pegarme otra vez Contra la pared Porque no he sido capaz Ni de comerme a alguien más Sigo viviendo en el Paz Noche de sexo Una noche de beso Eso Mándame un texto Que te lo regreso Eso Foto triple extra Como no como él No importe Si a mi ex Te de me enteré Que con ella peleaste No iba a aprovechar Pero vos me llamaste Y a esta altura no importa Si estás con él Esta calentura ya se te ve La luna llena el hombrandote A esta escena quiero darle replay Hoy vamos a hacer de tomar no la pase Eso te... Eso te...